Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, Mi Experiencia en Compras. Mi nombre es René Domínguez Calona y en esta ocasión te voy a hablar de una nueva experiencia en compra que tuve el día de hoy, 30 de diciembre de 2020. Y bueno, fue en la tienda Electro.com Y bueno, andaba monitoreando este juego, que es el FIFA 21 en PS4. Y bueno, andaba monitoreando y hoy vi que estaba una oferta en la página de Electro.com por un precio de 699 pesos. Y bueno, la compra, al verlo en Electro.com, pues bueno, activele una vez el protocolo de compra que es no utilizar dinero en efectivo, sino utilizo mi tarjeta de crédito. Compro. Y lo que hago es, bueno, verificar el producto, como están otras tiendas, lo mismo protocolo de verificar el producto, como están otros, el precio del producto en otras tiendas. Y obviamente estaba en buena, buen, buen precio. Hoy por la mañana fui a hacer una compra a Horrera y este juego estaba en 1599, 1499 pesos. No estaba en oferta. Y en este caso, el precio que maneja Electro.com era 1599. 1599 y lo bajó a 699. Esta oferta también estaba en tienda física, pero bueno, obviamente yo no voy a ir a estar ahí dándome las vueltas en Electro.com, en Electro de manera físico. Si no, pues bueno, lo vi en la tienda en línea, Electro.com. 699 pesos, me pareció una buena oferta. Lo compré. Y ahí mismo cuando lo compras en Electro.com, te da la opción de que si te lo envían a tu domicilio, si lo puedes recoger en tienda, etc. Entonces yo decidí que me recogiera en tienda. Lo compré alrededor de las 6 de la tarde. Y a las 7 de la tarde ya lo tenía en mi poder. Ya lo tenía en mi poder. Pero, bueno, pasé a recogerlo en tienda física. Pero este, ¿con qué finalidad? Bueno, me lo podrían haber mandado gratis a mi domicilio, sin ningún problema. Pero bueno, quise ir rápidamente a aprovechar y tener el contacto del producto. Ya ahí en tienda física me di cuenta que ahí mismo el valor del, el costo del producto de este FIFA 21 para PlayStation 4, igual estaba en 699. Bueno, a mí se me hizo muy buena oferta. Y ya nada más en Electro.com me dieron este ticket. Donde ahí se refleja que ya lo que vas, simplemente llevas un, aquí voy a dejar la imagen, de un número de pedido que te da Electro.com mediante un mensaje de WhatsApp. Aquí te lo voy a poner. Y ya con ese número de pedido y tu INE, vas, te presentas y dices, vengo a recoger mi producto. Ellos ya se dan cuenta, les arroja el sistema que ya está pagado. No, simplemente es, lo van a surtir ellos y ya me lo entregan. No tarda ni 5 minutos en que te lo entreguen. Y ya, ese es todo el proceso. Y bueno, ahorita vamos a hacer el unboxing de este juego, FIFA 21. Y aquí tengo el FIFA que actualmente tengo, el FIFA 20. Lo muestro porque este lo acabo, lo compré también este año. Me costó alrededor de, aquí también voy a dejar la imagen, alrededor de 500 pesos en Bexboy. Bexboy. Que ya se va a ir de México, pero me costó 500 pesos con todo y envío. Y lo que voy a hacer es revender este FIFA 20. O a lo mejor me lo quedo, pero si lo voy a revender para cubrir el costo de este. O sea, prácticamente este me vendría saliendo como 100 pesos. Pero es para sustituir un juego por otro. No tener los dos al mismo tipo, sino ya empezar a usar este. Pero aquí está. También nuevo. Aquí está FIFA 20. Pero pues bueno, a los que les gusta, como a mí, estar jugando FIFA constantemente. Pues bueno, es importante tener la versión actualizada. Que en este caso es FIFA 21. Y bueno, vamos a proceder a hacer el unboxing de este FIFA. Y bueno, vamos a utilizar unas petas que más. Ahí está. Viene completamente, ahí me pidieron que lo revisara, que viniera completamente sellado. Con su bolsita. Ahí está. Y aquí estamos la bolsita. Esta bolsita, pues bueno, aquí trae una etiqueta. Ahí dice de dónde viene hecho, de dónde lo fabricado, de Estados Unidos y todo lo demás. Y su código de barras. Ahí viene el número de producto. Ahí está. Y una vez que ya lo tenemos. A ver, vamos a ver. Aquí viene el momento mágico. Que es abrir. Y bueno, la portada de este FIFA 21 es nada más y nada menos que Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain. Y bueno, ahí está. Completamente nuevecito. Y bueno, ya sabemos que trae estas tarjetitas. Para el FIFA 21 Ultimate Team. Aquí viene Alexander Arno. Holland y Joao Félix. Que actualmente yo lo tengo en mi FIFA 20. Estoy jugando modo carrera en FIFA 20. Y me pertenece a mi plantilla del Club América. El Joao Félix. Y bueno, aquí está. FIFA 21. Hermoso, hermoso, hermoso. Fija el juego. Y bueno, ahorita ya cambió la portada con Kylian Mbappé. Está muy bueno. Y aquí anteriormente, pues bueno, teníamos en la portada a Eden Hazard. Que al contrario de subir, pues ya bajó. Ya ni se ve. Puras lesiones. Y al contrario, este está subiendo de nivel. Y bueno, al mostrar FIFA 21, estas tres figuras. Que están aquí. Que son tres principales figuras que son. Tienen casi la misma edad de Kylian Mbappé. Y bueno, son representantes de futuros que van a sustituir a Messi y a Cristiano Ronaldo. Y bueno, ahí está. Esta es mi experiencia de compras. FIFA 21 para PlayStation 4 en 699 pesos en Electra.com. Espero que te haya gustado el video. Deja un like. Comenta si tienes alguna duda. Comparte. Suscríbete. Es totalmente gratis. Y muchas gracias por ver este video.